Miren mis amigos, fíjense que me da mucho gusto el día de hoy hacerlo público lo que hago, lo que soy, como he sido siempre, de verdad, créanmelo, fíjense que me da mucho gusto el hecho de ser el director del periódico La Voz, yo no hago cosas negativas, soy el director del periódico La Voz, y ya tenemos que aproximadamente que será 14, 15 años con el periódico La Voz, me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, yo tengo 64 años de edad, y ya tengo 35 años que dejé los vicios, me da mucho gusto hacerlo público lo que hago y como he sido siempre, de verdad, y el día de hoy estoy contento y feliz por la vida que tengo, créanmelo, y lo voy a hacer público, porque miren, acabo de ir con nuestra gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, Tere Jiménez, acabo de ir con ella, y que creen, me recibieron de maravilla, quien me recibió, ah pues me recibió su secretario particular, su secretario particular de la gobernadora, él se llama Carlos de Alba Salas, él se llama Carlos de Alba Salas, me recibió y me da mucho gusto hacerlo público lo que hago y lo que soy, de verdad, me recibió el secretario particular, Carlos de Alba Salas de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, me da mucho gusto que me haya recibido y también lo voy a hacer público, también me recibió el licenciado Felipe de Ávila Orozco, el licenciado Felipe de Ávila Orozco, también me recibió y me da mucho gusto hacerlo lo público, lo que hago, lo que soy, lo que he sido siempre. Ustedes saben que yo no soy una persona negativa, yo soy positiva, me da mucho gusto la vida que tenemos en Aguascalientes y también no voy a ser público, ¿qué creen que me acabo de entrar? Si tenemos problemas para comer, tenemos problemas de dinero para comer, pues vayanse al municipio de Cocío ahí hay un lugar maravilloso para comer, esa es la prolongación Esteban Castorena sin número, a un costado de seguridad pública de la colonia popular, allí en el municipio de Cocío está un lugar para ir a comer gratis mis amigos, ¿qué les parece? Les voy a pasar el teléfono de ahí, pues se lo necesitan, también, es el 449-9102-121, extensión 53-38 y 53-39, es el número y la extensión, si quieren pasar, si quieren llamar, lo pueden hacer, yo no miento, yo no hago cosas negativas, acuérdense, en el municipio de Cocío, Aguascalientes en la calle Prolongación, Esteban Castorena sin número, a un costado de seguridad pública de la colonia popular, ahí pueden ir a comer gratis en el municipio de Cocío, Aguascalientes y me da mucho gusto lo que hago, lo que soy y como he sido siempre y también lo voy a hacer público, mis amigos, fíjense que me da tristeza y alegría a la vez, tenemos muchos estados de la República donde hay muchas mujeres que son gobernadoras y me da mucha tristeza y alegría a la vez, aquí en Aguascalientes me da la alegría porque tenemos una gobernadora maravillosa, aquí en Aguascalientes no tenemos problemas como lo tienen en otros estados de la República, aquí no tenemos problemas, gracias a Dios le damos por la vida que tenemos y gracias a nuestra gobernadora Tere Jiménez, no tenemos problemas en Aguascalientes, se me da mucho gusto, fíjense nomás, tenemos diferentes colonias y muchos municipios donde podemos ir a comer gratis, me da mucho gusto, la mejor gobernadora que tenemos de todos los estados de Aguascalientes, la tenemos aquí en Aguascalientes, de todos los estados de la República la tenemos en Aguascalientes, se llama Tere Jiménez, ella es una gobernadora maravillosa, me da mucho gusto hacerlo y decirlo como soy, como he sido siempre, yo sé que uno desde el periódico La Voz, me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que soy y lo que yo he sido siempre, créanmelo, ustedes saben que yo soy el director del periódico La Voz tengo 64 años, tengo 35 años que dejé los vistos, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que soy, yo sé que uno desde el periódico La Voz, me da mucho gusto hacerlo y decirlo como soy, como he sido siempre, Teo Núñez, del periódico La Voz, gracias a Dios le doy por la vida que tengo y a nuestra gobernadora maravillosa que tenemos, Tere Jiménez, una gobernadora maravillosa, yo sé que uno desde el periódico La Voz, si lo hago público como soy, como he sido siempre, Teo Núñez, del periódico La Voz, saludos a todos, yo le digo a la gente, pórtese bien, el mismo comercial que no me diga saludos, Teo Núñez, del periódico La Voz.